¡Hola! Bienvenidos al Campus Virtual. Este es el curso de Historia. Yo, tu profesora Ana González. Y esta, la semana número uno. Tema número uno, la historia como ciencia. Bien, una de las primeras cosas que hemos visto siempre en la educación básica es conceptualizar esta idea de ciencia. ¿Qué es ciencia? La ciencia es toda aquella ocupación que tiene dos características, tiene método y tiene técnica. En esa perspectiva tenemos ciencias básicas como la matemática, por ejemplo, la física, ciencias naturales como la biología, ¿no? Y también ciencias históricas como la historia. Y tú me preguntarás, profesora, ¿eso me parece raro? ¿La historia es una ciencia? Por supuesto que es una ciencia. En la manera en que tiene método y técnica, ¿qué significa que tiene método? Que tiene una receta, que tiene una lista de pasos a seguir para poder llegar a su objetivo final, ¿no es cierto? Entonces, en la historia podemos tener métodos de varios tipos para llegar al acercarnos a la realidad del pasado, como por ejemplo, el método cuantitativo, el método cualitativo, que son muy utilizados en la ciencia histórica actualmente. También hay que darnos cuenta que hay otras ciencias sociales que están alrededor de la historia y que tal vez puedas reconocer como sus primas hermanas. Está la arqueología, está la antropología, está la sociología y está la geografía, que de alguna u otra manera le van a servir al historiador para que él pueda desarrollar de una manera mucho más óptima su trabajo de investigación. Y por otro lado, también hay que darnos cuenta que la historia tiene un objeto de estudio. Por mucho tiempo hemos creído que el objeto de estudio de la historia es el hombre, es el pasado, son los hechos históricos, pero te voy a decir que en realidad ninguno de los tres mencionados así solitos con anterioridad son los que la historia ve como su objeto de estudio. En realidad la historia tiene como objeto de estudio al hombre y su accionar en sociedad, es decir, lo que yo estoy buscando no es un personaje, no estoy buscando a una sola persona, estoy buscando a una acción que repercuta dentro de una sociedad, la golpee y cambie su estructura. Eso es en el caso del objeto de estudio. Ahora bien, profesor, ¿y por qué, de dónde viene esta idea de que solo debemos estudiar a los héroes, solo debemos estudiar a los presidentes o a los personajes importantes? Bueno, recuerda que la ciencia histórica no es una ocupación de ayer, en realidad la ciencia histórica tiene, es digamos que la madre del cordero, es como el inicio de todas las ciencias, ¿no? Entonces, en el caso de la historia, por ejemplo, vas a encontrar que los primeros historiadores, el padre de la historia antigua Herodoto, era el que decía que lo que teníamos que hacer era basarnos en los hechos y en los personajes que estaban en el pasado para poder intentar reconstruir la historia. Y en ese sentido, los historiadores, los investigadores clásicos, ¿no? Son los que van a darle nombre, van a darle lugar, van a darle fecha a la historia. Era lo más importante para ellos, porque para ellos es muy importante el vestigio por sí solo. En cambio, actualmente, los historiadores han dejado el personaje para irse a las masas. Ya no quiero ver a una sola persona, quiero ver a este grupo de personas que es afectado por lo que hace esta persona, que es el personaje principal de este relato. Entonces, los que hacemos la historia actualmente para los investigadores no son aquellos personajes que veíamos como Grau, como Boloñesi o como Alfonso Ugarte, sino más bien somos todos aquellos afectados por esas acciones que han realizado ellos. Entonces, en esa perspectiva, la historia tiene un objeto de estudio que es el hombre y su opción en la sociedad que tiene la repercusión en la población o en la demás parte de la sociedad. Ahora bien, por otro lado, hay que darse cuenta que también la historia, como cualquier otra ciencia, tiene un objetivo. Y nuestro objetivo es comprender el pasado en base al correcto análisis de las evidencias del pasado. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, siempre se ha pensado que estudiar historia, o de repente, así lo veía esto en el colegio, que estudiar historia era simplemente recoger un cúmulo de datos y dar una explicación de lo que pasó hace 50 años, hace 100 años, hace 200 años. Pero en realidad la historia no estudia el pasado para que se quede en el pasado. La historia estudia el pasado para comprender qué me está pasando ahora en el presente. Porque mi presente es consecuencia. ¿Consecuencia de qué? De las acciones anteriores. Entonces, la historia lo que está buscando como fin último es comprender por qué somos así como sociedad. Ahora bien, también es importante entender y que tú sepas que la historia no busca reconstruir el pasado. Porque no podemos hacerlo. Porque en realidad lo que estamos intentando hacer es acercarnos lo más que podemos a los hechos que cambiaron el rumbo de los tiempos y que hicieron que seamos así ahora. Entonces, con la mayor cantidad de evidencia que podamos tener, vamos a poder justificar eso. Ah, sí, somos así porque en el pasado pasó esto, 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 lo otro. Pero en realidad nunca vamos a poder saber qué fue exactamente lo que pasó en la historia. El historiador trata de analizar, trata de investigar, trata de comprender ese pasado para darle un sentido lógico a su vida actual. Ahora bien, también la historia como una ciencia tiene elementos de análisis. Son dos variables importantes, vamos a anotarlo por acá. Nuestras variables. Ahí tenemos al proceso y al contexto. Vamos a jugar mucho como en ping pong con esas dos características, o sea, dos variables. En todo el curso, en la medida en que el proceso y el contexto son el corazón de la historia. El proceso, ¿a qué me refiero con el proceso? Me refiero que es un espacio que está cubierto por causas y consecuencias, causas y consecuencias que me van a dar el futuro inmediato, ¿no? Entonces, yo no puedo decir, ah, la historia es así porque siempre las cosas fueron así. No, sino que la historia es el resultado de estas causas, consecuencias con agentes internos o externos de los cuales a veces nosotros no podemos tener certeza de que vamos a manejar, ¿no? Es más, yo puedo pensar y estar seguro, sí, voy a ingresar a este ciclo, voy a ingresar. San Marcos ahora va a ser para mí. Pero pueden pasar muchas cosas. Te puedes enfermar, puedes tener un accidente, la universidad se puede derrumbar, no lo sé, ¿no? Y son agentes externos que no te van a permitir seguir tu camino. Es decir, no es que tengamos un camino o un destino trazado, sino más bien es que son elementos que se van superponiendo unos con otros y te dan una realidad que normalmente debe ser analizada con evidencias. Y por el otro lado también está el contexto. El contexto son las condiciones que se proponen en un tiempo determinado para que algo pueda existir. Por ejemplo, a mí me va muy bien o al Perú le va muy bien económicamente. Imaginemos que tenemos prosperidad económica, que exportamos muchas materias primas, que nos va super bien. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que el Ecuador nos hace una guerra, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa guerra frenaría nuestro auge económico. Eso es contexto, ¿no? Sería el contexto militar. Hay diferentes características como el contexto económico, el contexto social, el contexto político, etc., 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 que seguramente tú los habrás visto esos contextos en tus clases de historia en el colegio, tal vez, ¿no? Siempre se divida la pizarra en contexto económico, social, político, para ver cuáles son las características que nos permiten tener entonces ese periodo, ¿no? Que nos permiten vivir en ese periodo. Bien, entonces, a grandes rasgos la historia es una ciencia, porque tiene método, porque tiene técnica, es una ciencia social, ¿no? Y además tiene dos variables importantes, proceso y contexto. Tema número dos, fuentes históricas. Bien, vamos con las fuentes históricas y tú me preguntarás, profesora, ¿qué es una fuente? Bueno, las fuentes históricas son aquellas, aquel cúmulo de evidencias que son la materia prima del trabajo del historiador. Siempre se piensa, desde las ciencias naturales o las ciencias básicas, que hay elementos concretos que permiten la investigación y que a través de esas materias primas yo puedo argumentar, trabajar, analizar. En el caso de la historia también hay materias primas, son las fuentes históricas, que son el vestigio que proporcionan información para intentar reconstruir el pasado. Y te digo intentar porque, como te lo expliqué en el capítulo anterior, nosotros no podemos decir que vamos a reconstruir la historia. Así que nos vamos a acercar un poco, ¿no? Esas fuentes históricas pueden ser de dos tipos. Pueden ser fuentes directas o también llamadas fuentes primarias. Y fuentes indirectas o también llamadas secundarias. Mucho ojo aquí porque a esto ha sido examen de admisión un par de veces. Las fuentes directas o primarias son aquellas fuentes que son creadas o son elaboradas por los protagonistas de la historia. ¿No? Aquellos que dejan su evidencia de puño y letra o su evidencia de primera mano, de primera vista. ¿No? Eso es una fuente directa. Por ejemplo, las actas, los protocolos, los testamentos, fuentes primarias. ¿No? Las fuentes o primarias o directas. Las fuentes indirectas o secundarias son aquellas que están trabajadas en base a los vestigios dejados por los hombres en el pasado. ¿No es cierto? Por ejemplo, yo quiero hablar sobre el proceso de independencia y quiero hablar de en qué momento o en qué contexto el Perú fue libre e independiente. Entonces, lo primero que haría sería ir a buscar el acta de independencia. A partir del acta de independencia podría escribir actualmente sobre este hecho histórico. Entonces, mi fuente directa sería el acta de independencia y mi fuente indirecta sería básicamente el libro o la producción que yo saque en base a ese documento. Luego están los tipos de fuentes. Están las fuentes materiales, las fuentes orales, las fuentes escritas y las fuentes audiovisuales. En el caso de las fuentes materiales son esta evidencia física. Profesora, ¿a qué se refiere con evidencia física? Me refiero, por ejemplo, a la cerámica, a la textilería, ¿verdad? A todo aquel elemento que sea tangible, que pueda ser reconocido por los sentidos, ¿no? Por el olfato, por el tacto, por la vista, ¿no? ¿Qué haya quedado del pasado? Ahora, es bien importante esto de las fuentes materiales porque son las que menos varían en el tiempo, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero hablar del hombre del paleolítico y para esto analizo unas piedras, pues la piedra de hace 15.000, 20.000, 30.000 años va a seguir siendo una piedra en la actualidad. No va a cambiar su forma. Claro que la interpretación de para qué servía puede ser que yo la cambie, pero en realidad el objeto, el objeto material nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca cambia. Por eso es la fuente más objetiva que utiliza la historia. Por otro lado, también están las fuentes orales. Estas fuentes orales son de tradición generacional. Es decir, aquellas que se pasan de una generación a otra a través del habla. Las fuentes orales son las que menos usa el historiador. No, no es que tampoco no las utilice, pero es la que menos usa, porque son demasiado maleables. Es decir, son trastocables, son transformables. Si yo juego teléfono malogrado en un aula con 20 alumnos, no en ningún momento el primero de los alumnos me va a decir lo mismo o me va a emitir el mismo mensaje que en último si hemos tocado teléfono malogrado porque el ser humano de manera inherente busca siempre aumentar o quitar información dependiendo de cuál sea su conveniencia. Ahora eso imagínalo en 2.000 años, en 5.000 años, en 7.000 años o simplemente en 20 años cambiando de hombres a mujeres, de niños a ancianos, de regiones, etcétera, etcétera. Es más, inclusive el mensaje puede ser malentendido entre una persona y otra y es por eso que también va a cambiar, por lo tanto, yo como historiador no me puedo aventurar a tomar como cierto algo que lo más probable es que haya cambiado más de una vez en el tiempo. Las fuentes orales. Luego están las fuentes escritas que son esta información que se encuentra en soporte de papel y aparece, por supuesto, con la llegada de la escritura alfabética. En el caso de América, la llegada de los españoles nos trae la escritura alfabética y, por supuesto, la fuente. Profesora, y también puede haber fuente en otro tipo de soportes, claro, en piedra, por ejemplo, o en arcilla o en ladrillo, es el caso, por ejemplo, de sociedades antiguas como los sumerios, los acadios, en soportamia en general, ¿no? Siempre la fuente escrita es aquella que está en un soporte, ¿no? Normalmente conocemos soporte de papel, pero también tenemos soporte de piedra. Y ahí tienes, por ejemplo, en la fuente escrita, tienes las fuentes impresas y las fuentes manuscritas. Las fuentes impresas son aquellas que se reproducen, ¿no? Que tienes 100, 200, 300, 400 ejemplares que la gente puede conocer, que puede leer, que puede analizar, que puede interpretar a través de la invención de Gutenberg y la imprenta, ¿no? De difusión masiva. Pero también tienes los manuscritos, que son de puño y letra, que serían una fuente directa, también, ¿no? Serían un tipo de fuente escrita directa, ¿no? Bueno, estos testamentos, por ejemplo, van a servir como base de investigación para algo más grande, tal vez. Y es por eso que la vamos a tomar en cuenta. Ahora bien, el manuscrito, como te decía, puede ser un testamento, puede ser una carta, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre y cuando esté hecho de puño y letra del que vio el suceso histórico. Y el espacio audiovisual o la fuente audiovisual, que es básicamente en soporte digital, ahí sí vamos a reducirlo un poco y es en soporte digital, comprende las imágenes, los audios, las películas, los documentales y todo aquello que sea reproducible en ese tipo de sistemas, ¿no? Ya que actualmente la gente se, o los jóvenes en la actualidad, se inclinan mucho por la fuente audiovisual. ¿Por qué? Primero, porque nos puede dar mucha información. Segundo, porque puede hacernos entender con más sentidos que la fuente escrita, porque aquí podemos tener el sentido del tacto, de la vista, etcétera, etcétera. Y por otro lado también, hay que tomar en cuenta que en la actualidad, la mayor parte de gente que consume las evidencias históricas son los llamados, como tú, nativos cibernéticos. Los nativos cibernéticos son aquellos que siempre buscan la información, ya sea del pasado o del presente, siempre la buscan en las plataformas virtuales, en donde normalmente vamos a colgar ese tipo de fuentes audiovisuales. Tema número 3. Disciplinas y ciencias auxiliares de la historia. Bien, una de las cuestiones que tenemos que ver en este punto es que, si bien es cierto que la historia es una ciencia, que tiene método, que tiene técnica, que tiene fuentes, también hay que darse cuenta que los tópicos que toca la historia, que los temas que toca la historia, no necesariamente son posibles de resolver solo con las teorías históricas. Por ejemplo, si quisiéramos hablar del hombre del periodo lítico, en el caso del Perú, o si quisiéramos hablar del hombre del arcaico, o el hombre de las altas culturas, Chavín, Moche, Nazca, es cierto que la historia podría darnos algunas luces de estos periodos, pero en la medida en que hay algunos elementos que nosotros no conocemos tan bien, como por ejemplo la cerámica, la textilería, el trabajo de análisis de los aparatos líticos, la historia necesita ayuda, ayuda de quién, de sus primas hermanas, las ciencias auxiliares de la historia, que normalmente son ciencias sociales, y también de las disciplinas auxiliares de la historia. Y tú me preguntarás, profe, ¿qué diferencia hay entre una disciplina auxiliar y una ciencia auxiliar? Bueno, eso es muy sencillo. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que las ciencias auxiliares, como ya te lo había dicho en algún momento, tienen método y tienen técnica. Una de las ciencias sociales es la historia, con método y con técnica. En cambio, las disciplinas auxiliares solamente tienen técnica. ¿Por qué? Porque van a ser estos oficios, estas labores, que le van a permitir, en este caso al historiador, poder determinar o analizar algunos elementos puntuales, como discurso sobre papel periódico, sobre monedas, sobre monumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante de determinar es que la ciencia tiene método y técnica, y la disciplina solo tiene técnica. Bien, en ese sentido, dentro de las disciplinas auxiliares está la epigrafía, la numismática y la heráldica. La epigrafía que es la disciplina auxiliar de la historia que permite el conocimiento de la escritura sobre monumentos, sobre monumentos. Escritura sobre monumentos. Luego está la numismática. Recuerda que la numismática es súper importante porque es la que nos va a permitir examinar las monedas y las medallas, ¿no? Profe, una preguntita. ¿Es importante que yo conozca una moneda o que pueda analizar una moneda? Bueno, para la historia sí. En la medida en que todo es historizable, en la medida en que todo puede ser una fuente, las monedas nos pueden dar mucha información. Por ejemplo, si viéramos actualmente una moneda, ¿no? Y quisiéramos, fuéramos un historiador del año 2050 o 3050, mejor, nos daríamos cuenta que el Perú actual, la economía del Perú actual, está representada en su moneda. Por ejemplo, si nosotros vemos una moneda de cualquier denominación, vamos a darnos siempre cuenta que dentro de todas las monedas del mundo que existen y han existido, siempre se les ha colocado un símbolo distintivo del país al que pertenece. En algunos casos puede ser una bandera, en otros casos puede ser el escudo, como en la mayoría lo es. Un escudo, ¿verdad? Ahora, dentro de ese escudo, en el caso del Perú, vamos a encontrar cuál es la realidad económica de nuestro país. Por ejemplo, vemos el árbol de la quina, vemos a la vicuña y también vemos a la cornucopia de oro. Siempre se han enseñado que cada uno representa un reino, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral. Muy bien, hasta ahí. La única cuestión es que tenemos que saber qué cosas dicen esos elementos, qué cosas dicen esos símbolos. Por ejemplo, si vemos que tenemos la cornucopia de oro, que serían las monedas estas de oro que reflejan la extracción, y vemos por el otro lado un árbol de la quina, una vicuña. ¿Qué diríamos? ¿Que el Perú es un país industrial o que es un país exportador de materias primas? Diríamos lo segundo. Y no es que tengamos que ir tan lejos dentro del análisis de la sociedad, pero hay elementos que nos dan, digámoslo así, indicadores de cómo somos. Por eso es tan importante la numismática. Por otro lado también está la heráldica, que estudia los escudos y blasones. Profe, los escudos lo entiendo, estos símbolos de un grupo de personas, de instituciones algunas veces, pero lo que nos dicen son los blasones. Bueno, los blasones actualmente se utilizan muy poco de manera oficial. Sí han creado blasones del siglo XIX, del siglo XVIII en algunos lados en Lima. Esos son los escudos de familia. Antes era normal que las familias tuvieran un distintivo, un símbolo. Estamos hablando de periodos en el Perú que ya no existen, como el de la República Aristocrática, o como los civilismos, en donde las familias más grandes potentadas y aineradas del Perú, que formaban parte del sistema burgués, querían diferenciarse de los demás. Tenemos también la genealogía. La genealogía es esta disciplina por la cual se busca determinar de dónde viene una persona, cuáles son sus antecedentes de tipo familiares, quién fue el padre, quién fue la madre, el abuelo, el otro abuelo. ¿Por qué? Porque también esto nos puede dar mucha información. O sea, sabiendo, por ejemplo, de qué familia provengo, la historia puede determinar qué perfil político o económico pueda tener, si esto va a afectar al país, ¿no? Está ahí el caso de los Belaunde, está ahí el caso de los Ollanes de la Torre, está ahí el caso de los Pardo, de los Prado, también el Perú haciendo referencia a su poder dentro de la sociedad. Y finalmente está la paleografía. La paleografía es una disciplina que se encarga de descubrir, de traducir, bueno, de descubrir no, pero sí de traducir, ¿no? Los documentos o los escritos que se encuentran en soporte de papel y que fueron hechos hasta el siglo XVIII, ¿no? Porque hasta ese momento no teníamos, o sea, los documentos no son muy claros. Sí es cierto que las letras son las mismas, el alfabeto no ha cambiado, pero la forma de escribir sí. Entonces tenemos que son, por lo general, abreviaturas. ¿Y por qué son abreviaturas, profe? Porque para esta época lo que se quiere es evitar consumir demasiado, demasiado papel, porque es muy caro. Entonces las abreviaturas hacen que los notarios tengan sus propios códigos, tengan sus propias formas y el paleógrafo tiene que aprender a desarrollar las formas de los notarios, ¿no es cierto? Nosotros no, no los paleógrafos. Entonces de esa manera también se convierte en una actividad necesaria y particular para la historia. Por otro lado también tenemos a las ciencias auxiliares de la historia. Está la antropología, la sociología, la geografía y la arqueología, entre otras ciencias que también nos ayudan. En el caso nuestro tenemos a la sociología que estudia a los movimientos sociales, formaciones de sindicatos, organizaciones de obreros, etcétera, etcétera. La geografía te dice, historiador, ubícate, es imposible que tú quieras hacer una historia de todo el mundo, todo el Perú, eso es imposible, la idea de la historia es que debe ser limitada, eso es bien importante. La investigación histórica para que tenga un asidero real y pueda tener inclusive fuentes, necesita una restricción no solo de espacios sino también temporal, ¿no? En el caso de la geografía es la que nos va a dar o nos va a permitir restringirnos geográficamente, nos va a permitir ubicarnos de manera territorial y es por eso que es necesaria para el trabajo de la historia porque el historiador también debe saber en qué localidad está trabajando porque una vez que tú reconoces la localidad y si las pegas entre ellas, puede ocurrir que las características sociales cambien, ¿no? Además, también está la antropología y la arqueología. La antropología es esta ciencia que estudia al ser humano, pero hay que tener cuidado con esto porque cuando uno habla del estudio del ser humano, normalmente puede confundirse mucho con el estudio o con el campo de trabajo de las ciencias de la salud, pero en realidad la antropología lo que busca es comprender al hombre, ellos quieren estudiar para comprender al hombre como un ser social pero también a la vez un ser físico, ¿no? O sea, no solamente que el hombre es una máquina que funciona sino más bien que tiene interrelaciones con otras personas que pueden ser favorables o no favorables dependiendo de la situación, ¿no? Y también está la arqueología que ya sabes está pegada al uso o al descubrimiento al descubrimiento de las fuentes materiales de todas estas que hemos nombrado, la arqueología es la más objetiva en la medida en que está muy reñida a la cuestión cronológica, a sus hallazgos, más no al comportamiento de los seres humanos. Por eso ahí están las dos diferencias entre, o bueno, las más de una diferencias entre las disciplinas auxiliares de la historia y las ciencias auxiliares de la historia. Bien, vamos con el tercer tema que sería prehistoria. Una de las cuestiones básicas que debemos saber es que en realidad la historia necesita un sistema de divisiones en relación a que cada espacio que vamos a ver entre todo el curso tiene características particulares. No es lo mismo hablar de las características de la edad antigua que de la edad media porque son procesos individuales, ¿ya? Entonces, si armamos nuestra línea de tiempo, vamos a ver que llega un momento de quiebre, de ruptura en esa línea de tiempo. Ese momento de quiebre o ruptura se llama periodo de partición. El periodo de partición tiene como centro la división de la prehistoria y la historia de la aparición de la escritura. Y tú me dirás, profe, espérense un ratito. Pero yo recuerdo que la escritura, con un informe, aparece en la edad de hierro, profe. ¿Cómo que la escritura parte de la prehistoria de la historia? Entonces, ¿estaría mal esa periodificación? No. Siempre hemos pensado que solo cuando aparece la escritura, cualquier tipo, hay cambios en la historia. No. Recuerda que esta línea de tiempo que tenemos es una línea de tiempo hecha por la Iglesia Católica y es totalmente occidental. Por lo tanto, la escritura que nos importa es la escritura alfabética, la occidental. Hay varias escrituras anteriores a la alfabética, como la cuneiforme o como la jeroglífica, pero eso no la vamos a tomar en cuenta. Esas van a formar parte de un periodo anterior. Entonces, tenemos antes de la escritura la prehistoria, después de la escritura la historia. Antes de la escritura, en la prehistoria, tenemos dos periodos determinados, la edad de piedra y la edad de los metales. A esta periodificación en la prehistoria la llamamos periodificación tecnológica. ¿Por qué? Porque vamos a hacer cortes en la línea de tiempo de acuerdo al material de uso. Por ejemplo, en la edad de piedra lo que predomina es el uso de la piedra y del hueso para hacer las herramientas líticas. Y en el caso de la edad de los metales, tenemos que hay predominio del uso de tres metales importantes en orden cobre, bronce y hierro. Bueno, en el caso de la edad de piedra, no. En el caso de la edad de piedra tenemos tres periodos también bien diferenciados, el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Entonces, la prehistoria está dividida en dos edades. Edad de piedra, que se divide en paleolítico, mesolítico y neolítico. Y la edad de los metales, que se divide en cobre, bronce y hierro. En esta clase vamos a ocuparnos de ellos. Pero también, después de la aparición de la escritura, aparecen las edades. Estas divisiones de la línea de tiempo, de este lado, después de la escritura, ya no son de tipo tecnológica. Yo no me importa qué material utiliza para hacer sus herramientas, porque en realidad, desde la escritura alfabética para adelante, ya hay un uso más diversificado de los elementos. Lo que me importa a mí, después de la escritura, es la aparición de cambios por rupturas de la estructura. Lo que Keller conoce como la periodificación acontecimental. La periodificación acontecimental. ¿Cuál es el problema de la periodificación acontecimental? Que si bien es cierto, Keller hace los cortes de acuerdo a características europeas. Porque la edad antigua está compuesta por sociedades clásicas como Górez y Roma, que tienen su propia característica de proceso, pero que al mismo tiempo, las sociedades que se empiezan a desarrollar en América, son también de este periodo, pero no se han tomado en cuenta su desarrollo. Esa es la gran falencia de la periodificación de Keller, que es básicamente eurocéntrica. ¿Qué quiero decir con esto? Que se han tomado solamente en cuenta las características europeas de este periodo. Primero en orden, tenemos la edad antigua, que termina con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, ¿no? Ahora, tú me preguntarás, profe, ya ese es el dato que cae en ese momento, pero ¿qué lo hace caer? Hay que darnos cuenta que hay muchos factores que lo hacen caer, pero sobre todo hay que darnos cuenta cuál es el factor más importante de la edad antigua. El factor más importante de la edad antigua es la construcción de los tipos de gobierno, ¿no? En este caso están los disparos esclavistas, como en el caso de Egipto, en el caso de Roma. Pero ¿qué es lo que soporta? ¿Qué es lo que apuntala? ¿Cuál es la base de las sociedades, en este caso, de la edad antigua, no? Su base es la religión. En ese sentido, por ejemplo, en el caso de Roma, ¿no? Del Imperio Romano de Occidente, tenemos que en el Bajo Imperio Romano hay una división del poder, ¿no? Por la separación de Roma por el famoso Teodosio, que va a dividir Roma en dos entre sus hijos Flavio Norio y Flavio Arcadio. Pero dentro de este proceso hay un problema más grave todavía, que tiene un nombre, cuando se dice, o por todos nosotros, que son los cristianos. Si tú me preguntarás, no, profe, porque en realidad el Imperio Romano de Occidente no cae por los cristianos, cae por las reinas bárbaras. Hay que darse cuenta de quiénes son los reinos bárbaros, de quiénes estamos hablando. Roma, para ese momento, es un gran imperio. Roma tiene la legión del ejército más importante, la legión romana. Ahora, ¿con qué se mantiene el ejército? Tú sabes que las instituciones, cuando aparece el Estado, aparecen las instituciones más antiguas como la Iglesia, en este caso para nosotros la católica, y el ejército. ¿Con qué plata mantengo el ejército? Con los impuestos que voy a cobrar al pueblo. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando llegan los cristianos, vienen con todo un floro de que su dios es único, de que él no cobra nada, pero tú recuerda que en Roma normalmente se recaudan los impuestos a base de lo que tú quieres darle a los dioses. Pero si alguien viene con la idea de que hay un solo dios, entonces eso quiere decir que ya no van a seguir abonando a los demás dioses, por lo tanto, la recaudación va a ser menor. Si la recaudación es menor, ya no alcanza el dinero para mantener a toda la legión romana y cubrir los limes o límites del imperio romano. Esto ya no se puede dar. Por eso, lo que se busca es resguardar la ciudad y dividirla en dos, ¿no es cierto? Ahora bien, eso implica menor ejército. Y el dinero menor ejército, ¿quiénes van a subir en el poder? Van a subir las otras sectas religiosas o como quieras llamarle grupos religiosos. En este caso, el grupo de los cristianos. Ahora, los cristianos van a entrar con todo y van a lograr romper de una buena vez por todas con los militares porque ellos traen su vida de un solo dios y demás cosas que reconfigure el espacio romano. Hay poca producción o bueno, hay poca recaudación de impuestos. Eso provoca que los militares ya no estén o ya no se les pueda mantener y eso permite entonces el evitamiento del poder del Estado frente a los bárbaros y sobre todo la entrada de ellos por las fronteras, ¿no? Por otro lado, tienes a la Edad Media, que era lo más importante de la Edad Media. ¡Oh, sorpresa! La Iglesia Católica de Anacala no era nada. Acá la perseguían, los metían a los leones, le cortaban la cabeza. Sin embargo, después del gobierno de Teodosio, que oficializa la religión católica, cristiana, apostólica y romana como la más importante de todo Roma, allí donde los cristianos toman fuerza. Al tomar fuerza, suben a la Edad Media. Y en la Edad Media, ¡oh, sorpresa! ¿Qué no la Iglesia Católica era lo más importante? Con eso te quiero decirte que en realidad no es la institución. En realidad es el contexto que acompaña la institución. La Iglesia Católica se convierte en lo máximo, es más, el punto más alto de poder de la Iglesia Católica en la Edad Media es la coronación de Carlomagno. Recuerda que lo corona en diciembre del año 800. Entonces es otro símbolo ahí. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que la Iglesia Católica era la maya señora en la Edad Media en toda Europa, pero, pero, van a haber movimientos reformistas, contrarreformistas, en contra de la Iglesia Católica y no solamente eso, sino que van a haber movimientos mucho más ilustrados que van a tener consigo a la Edad Moderna, que era básicamente una edad gobernada por reyes, que al final también van a salir, también se va a golpear la estructura, porque la estructura de poder de la Edad Media era el poder de los reyes, pero ¿quién va a golpear esa estructura? Por ejemplo, se la va a golpear el pueblo cuando en la toma de la Bastilla se adjudiquen los valores de la igualdad, la fraternidad y la soberanía, ¿no? Ahora, después de la Edad Moderna, con la Revolución Francesa, aparece la Edad Contemporánea. ¿Y qué es lo más importante de la Edad Contemporánea? Bueno, pues el desarrollo o el pilar de la Edad Contemporánea es el desarrollo del capitalismo, o sea, que habrá un cambio de edad cuando el capitalismo se haya fragmentado por completo. O sea, el capitalismo se haya destruido y aparezca otra cosa mejor, peor, no lo sé, ahí entonces habrá terminado el fin de nuestra era y comenzará otra edad. Una de las características que tiene la línea de tiempo es que es ilimitada en número de divisiones. Ahora estamos en la Edad Contemporánea, pero eso no quita que podamos tener otra edad posterior a esta, ¿no? Así que ya sabes, la perificación depende básicamente de la posición de la escritura y del lado de la historia depende de los acontecimientos y del lado de la perihistoria depende de las herramientas que ellos estén utilizando. Tema número 4, hominización. Bien, una vez que hemos visto y tenemos nuestro mapa mental de la prehistoria, vayamos a ver en qué momento es que aparece la hominización. La hominización aparece como el sistema que organiza la evolución de la especie humana. O sea, cuando aparece el hombre, ahí podemos hablar de hominización. Bien, es un proceso de adaptación biológica, psíquica y social de homínidos que dan paso al género homo, ¿no? Recuerda, como aún sabías que, porque seguramente en tu curso de biología ya lo vas a ver, que nosotros, los seres humanos, somos parte de grupos de la naturaleza, ¿no? Y ahí tenemos que somos parte del reino animal, que estamos organizados en el filium cordados, la clase mamíferos, el orden primate, la familia de los hominios, el género homo y la especie sapiens. Ahora bien, profe, yo me confundo un poquito, no sé cuándo, no sé si provenimos de los monos, si somos su familia, si hemos desarrollado más capacidad que la nana. Mira, se piensa que nosotros, como venimos del orden de los primates, supuestamente todos los primates podrían llegar a evolucionar y ser seres humanos, pero en realidad no, necesita ser de la familia homínido. Recuerda que hay varias familias, está la familia de los australopitecidos, por ejemplo, y la familia de los hominios. Cuando hablamos de la familia de los hominios, hacemos por ejemplo esta aclaración, esta es la familia de los australopitecidos y esta es la familia de los hominios. Aquí, aquí hay una, hay un personaje, hay un grupo que se ha perdido, que es donde se bifurca, donde se separa, el australopitecido y el hominio. No lo conocemos, lo llamamos el eslabón perdido. Los paleoantropólogos han determinado, por ejemplo, que el que más se le acerca es el aegitopitecus, también está el adripitecus, pero en realidad son especies que, digamos, no cumplen las características cercanas a los hominios como para poder considerarlos como parte de nuestro origen. Bien, entonces no confundamos al australopitecido con el hominio. Son dos familias diferentes. Uno nunca podría llegar a ser un australopitecido, nunca, por más que desarrollo podría haber llegado a ser un australopitecido. Con eso quiero decirte que la evolución, entre comillas, como tú la llamas, no es lineal, es ramificada. O sea, no es que se muere uno y aparece otro, se muere uno y aparece otro, porque en ese caso hubiéramos seguido la misma línea del australopitecido. En este caso tenemos que darnos cuenta que cuando aparece una raíz en común de la misma familia, aparecen especies pequeñitas a los alrededor, ¿no es cierto? Y no es que muere una y aparece otra, simplemente que hay alguna que se adapta mejor al medio, según Charles Darwin, y que por eso puede formar parte de la naturaleza como tal. Bien, hemos visto entonces la diferenciación y la aclaración de a qué nos referimos cuando hablamos de la hominización. Nos referimos básicamente a la familia de los hominios, el género homo que somos nosotros, y las especies que vamos a ver en el transcurso de esta separata. Ahora, en características generales debemos decir que la hominización comienza, es un proceso, como te digo, de adaptación según Charles Darwin, que aparece o se inicia en África y que también presenta restos más antiguos en el Valle del Rift. El Valle del Rift entonces sería, entre comillas, la cuna de la humanidad, ¿no? Porque vamos a darnos cuenta que es desde allí donde el hombre migra por necesidades, algunas veces por alimento, otras veces por necesidades diferentes, pero desde un mismo punto, ya estamos de acuerdo en que el hombre no se desarrolló en América, en que el hombre vino migrando y que el origen de todo es el África. También debemos hacer hincapié, como te lo he dicho hace un momento, que la hominización no es un proceso lineal, es más bien un proceso ramificado. Es decir, profesora, ¿puedo llegar a la conclusión de que dos especies convivieron en un mismo tiempo? Por supuesto que sí. Y lo más probable es que ellos no lo hubieran expresado ni comprendido de esa manera, pero que hayan tenido que competir. ¿Y cómo competir, profe? Saber quién caza más rápido, quién tiene más éxito en la recolección, en la pesca, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que algo lo debe diferenciar. ¿Y qué es lo que le diferencia? El aumento de la capacidad craneana por mayor consumo de proteínas. Entonces, dicho esto, vamos a darnos cuenta que pueden haber dos especies que convivan, pero una de ellas es la más fuerte. ¿Ok? También debemos ver los factores de la hominización. ¿Cuáles son los factores? Uno, el surgimiento de la sabana, ¿no? Que es, digamos, la posibilidad de mayor, de una mayor concentración de alimento para los seres humanos. Los cambios climáticos. ¿Qué nos obligan a migrar? ¿Qué nos obliga a nosotros a poder consumir diversos productos en diversos momentos? Nos lo obliga el enfriamiento o el calentamiento de la tierra. Cambios climáticos. Por otro lado, el desarrollo de la columna vertebral, lo que nosotros llamamos la posición erguida, que nos va a permitir el bipedismo, la aparición del pulgar oponible, y el aumento de la masa encefálica, también conocido como el aumento de la capacidad craneana. Bien, vamos con el siguiente tema, que es el tema de la edad de piedra. Y como hemos dicho recientemente, la edad de piedra está dividida en tres subperiodos. El paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Profe, la pregunta es, ¿por qué está dividido así? ¿Qué cambios hay? Los cambios que hay en estos tres periodos son cambios económicos. Y cuando me refiero a cambios económicos, me refiero a diversas formas de poder obtener el recurso para poder vivir. En el caso del paleolítico, es muy distinto al neolítico, por ejemplo. En el del paleolítico, todo lo tomas de la naturaleza. En cambio, en el neolítico, tú mismo produces tus alimentos. Esa es una gran diferencia entre ambos. Bien, ahora sí, nos vamos con el paleolítico. Cuando hablamos del paleolítico, entendemos que es el primer periodo en donde el uso de la piedra y el hueso se hacen masivos. Ahora bien, ¿cuáles son las características generales de este periodo? Lo primero que hay que ver es que el hombre es un ser gregario por naturaleza. El hombre no puede vivir solo. Necesita ayuda para poder adquirir su alimento, para poder defenderse de los animales, etcétera, etcétera. Por eso vive, se agrupa en bandas. Es un ser nómada porque el hombre va caminando, 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 con el único objetivo de alimentarse. Recuerda que para este periodo paleolítico el hombre es como todo un parásito. No, él no produce nada, él todo lo toma de la naturaleza y es que él todavía no ha aprendido a que puede dominar la naturaleza. Eso lo va a ir entendiendo conforme pase el tiempo. Entonces, lo que tenemos aquí claramente es un periodo inicial en donde el hombre aún depende directamente de la naturaleza y como camina y camina y camina buscando alimentos, entonces vive en cuevas, abrigos rocosos o como tú la llamas también cavernas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en realidad es como tú, ¿no? Donde le cae la noche, ahí duerme, porque no está anclado a un espacio. Cuando el hombre se ancla a un espacio determinado, cuando su vida está resuelta, o sea, tiene alimento para siempre, tiene también un techo para siempre, se vuelve nómada entonces cuando él produce por él mismo, ¿no? Aquí todavía no hay eso. La economía es como tú ya te he dicho, es una economía de subsistencia también llamada parasitaria que consiste en tres actividades, la caza, la pesca y la recolección. Muy bien. Dentro del paleolítico tenemos tres subperiodos, el paleolítico inferior, el paleolítico medio y el paleolítico superior. En el paleolítico inferior tenemos una especie que es el Homo habilis. El Homo habilis es la primera de las especies que vamos a estudiar y que comprende varios cambios. Si bien es cierto y miras el libro de historia del Centro Pura de San Marcos, te vas a dar cuenta que en el periodo paralítico, en el periodo del paleolítico inferior, también se denomina dentro de las especies al australopitecido. Como te digo, no voy a trabajar con el australopitecido porque ellos no son parte de los homínidos, ¿no? que no forman parte de los homos modernos, tenemos al australopitecus, al afarensis, al anamensis, al ramidios, de todos los australopitecidos, el más conocido es la mujer lucis, que es una afarensis. La mujer lucis tiene algunas características parecidas al Homo habilis. Por ejemplo, todavía es un arborícola, todavía y casi la mayor parte del tiempo es un cuadrúpedo, pero el problema de la mujer lucis es la posición o la composición corporal que tiene, ¿no? O sea, en el caso de las hembras, una espalda muy ancha, muy grande, con una gran capacidad de absorción de oxígeno del medio ambiente en la medida que viven en una zona alta, por lo tanto, al vivir en una zona alta, el oxígeno es difícil de captar y esto hace que sus pulmones se expandan en demasía y se vuelva una, digamos que un ser con una espalda amplia. En el caso de su cadera, su cadera es demasiado angosta porque como ellos no tienen desarrollo de columna de vértebra, eso quiere decir que entonces están siempre con las piernas juntas porque la cadera no tiene estabilidad. Entonces, su canal de parto también termina siendo angosto y al ocurrir esto, por lo general las crías se decapitan y al pasar eso, la tasa demográfica va bajando hasta extinguirse por completo. Ahora, en el caso del homo habilis hay algunas características parecidas, pero él las va a llegar a superar en el contexto en el que se encuentra. Bien, el homo habilis tiene varias características. Si bien es cierto, también tiene esa dificultad de no poseer una columna de vértebra desarrollada, sí tiene bipedismo. ¿A qué me refiero con esto? Que no hay marcha de bípeda completa, o sea que no todo el día van en dos patas, pero que sí tiene posibilidad de erguirse en dos patas por momentos y luego regresar a su posición normal y tú me preguntarás, profe, ¿eso es un ser un bípedo? No, es como tu firulais. Cuando firulais, por ejemplo, quiere hacer su gracia, tú le pones un pedazo de jamón ahí, te firulais, eso firulais, camina firulais, camina, baila firulais, baila, baila en dos patitas. O sea, entre comillas se para, pero en realidad eso no dura mucho, dura mientras hace la gracia y durará más de un minuto y medio, no creo que lo haga, porque naturalmente su posición no es esa. La posición de los perros normalmente son horizontales, entonces sujetos sobre cuatro patas, entonces sí lo puede hacer, pero no quiere decir que sea un sujeto que sea bípedo completo. Y por supuesto, el desarrollo del pulgar oponible. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando los lugares son, o poseen cada vez temperatura más baja, los frutos comienzan a hacerse más pequeños y con cortezas más duras. Eso proponía que se hicieran tan pequeños que no pudieran romperlos con sus manos, porque tú recuerda que para este periodo, yo hasta ese momento teníamos las manos como patita de perro porque nos servía, por ejemplo, para subir a la copa de los árboles, para sacar algunos frutos, etc. Pero mientras se va haciendo más pequeño el producto, quiere decir que necesito más poder de manipulación en mi mano. Si bien es cierto, yo podía coger con la palma de la mano, algún producto no podía manipularlo, porque en realidad no tenía una resistencia motora fina. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar el pulgar oponible. Salió el pulgar en oposición de la dirección de los demás dedos. Y esto permitió que nosotros pudiéramos manipular las herramientas líticas o golpearlas unas con otras, por ejemplo, y hacer nuestras propias herramientas líticas. Luego, tenemos al homo erectus. Vamos a ver al homo erectus. Bien, cuando hablamos del homo erectus, estamos hablando ya de cambios realmente importantes, como por ejemplo, el desarrollo completo de la columna vertebral que nos va a permitir una posición erguida y, por supuesto, un paralelismo entre nuestras piernas, o sea, la cadera aquí, las piernas, y los hombros. Esto quiere decir que este paralelismo va a permitir que el hueso de la cadera sea más ancho. Por lo tanto, el canal de parto también es más ancho. Esto terminaría con la posibilidad que teníamos con los australopitecidos de decapitar a la cría y bajar la tasa demográfica, con lo cual mantendríamos la especie. Por otro lado, también, hay que recordar que la posición erguida nos permite equilibrar el cuerpo y tener una marcha bípeda completa en relación a que cuando la primera y última vértebra de la columna vertebral encajan perfectamente en la base del cráneo y en la base de la cadera, eso quiere decir que tenemos una posición que permite marchas largas. Ahora, que también otra cuestión es el uso del fuego. Profesora, ¿para qué nos serviría el fuego para espantar los animales? Bueno, no soy muy lejos de la respuesta, efectivamente, podríamos espantar animales, pero lo más importante es saber que con el uso del fuego nosotros podríamos degradar proteínas en aminoácidos, ya sabes tú que el elemento principal o la gasolina del cuerpo para grandes caminatas no es necesariamente o no caminamos necesariamente con nuestros huesos o con nuestro esqueleto. Nosotros caminamos con la fuerza que tenemos y la fuerza que tenemos proviene de los músculos, entonces, para poder alimentar el músculo y poder alimentar el cerebro también en mejor medida es que aparece el uso del fuego porque permite que las proteínas sean degradadas rápidamente en aminoácidos que son los que le dan fuerza a los músculos para poder avanzar. Y por otro lado, también estamos en un periodo de enfriamiento de los pueblos en donde el ser humano está buscando alimento y está bajando, 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 bajando buscando la zona tropical en la línea ecuatorial que él no sabe qué es este pero que intuye por el aumento de la temperatura y en esta medida, en la medida de estar buscando animales y plantas para cazar y para comer es que se van alejando cada vez más del punto y por eso es que ellos que empiezan a cruzar, o sea, empiezan a salir del continente africano y llegan primero a Asia y a África y luego ya llegan al territorio o al actual territorio peruano, ¿no? Por otro lado, también está el paralítico medio. Cuando hablamos del paralítico medio hablamos del caso del hombre de Nearendal. El hombre de Nearendal tiene dos características importantísimas una es la aparición del lenguaje articulado y ¿por qué es tan importante el lenguaje articulado? Porque antes se comunicaban por sonidos extraños que no tenían ningún sentido y eso sí es cierto que se conocían entre ellos pero no existe un lenguaje todavía hasta ahí hasta que aparecen las cuerdas vocales agudas y graves después de volverse herido entonces ahora la conjunción o la combinación de los sonidos te da un lenguaje articulado además de creer en la vida después de la muerte porque ellos consideraban que una vez que uno moría no es que se perdía para toda la eternidad sino que más bien había que enterrarlo de una manera intencional con todos sus productos que llevaban en vida para que pueda pasar a otra dimensión a otra vida después de esta, ¿no? finalmente tienes al paralítico superior y en el paralítico superior está el hombre de cromañón también llamado por algunos como la especie de homo sapiens en el caso del hombre del paralítico superior ahí ya comienzan grandes cambios y esos cambios tienen que ver con el calentamiento de la tierra y la aparición de la agricultura agricultura y ganadería son las dos actividades productivas que nos van a permitir mantenernos durante mucho tiempo en esta edad de piedra en este periodo hay un boom del arte en cuanto a las pinturas rupestres ¿no? altamira y entre otras y por supuesto la aparición de las venus del paralítico también es un arte pero un arte diferente porque tiene un significado que es la fertilidad ¿no? mujeres con mamas muy grandes con caderas muy grandes como diciendo Lucy que no podía tener hijos jamás iba a poder ser como tú ahora tú tienes que llevar la fertilidad al mundo entonces tienes que el paralítico tiene tres periodos el inferior el medio y el superior el hombre no solamente del paralítico superior no solo no solo como te lo decía desarrolla arte sino también desarrolla migración llega a América también está en Europa en Asia pero sobre todo hay cambios climáticos que aumentan la temperatura de la tierra y con hasta la mayor posibilidad de tener más cerca el alimento y es de esta manera que aparece el mesolítico el mesolítico es un periodo de calentamiento de la tierra que nosotros conocemos como el oceno en donde el hombre es seminómada porque ya no tiene que ir del lugar en lugar a buscar al alimento sino que más bien va a encontrar un lugar por las ocasiones del año donde puede comer y luego puede irse obviamente las casas están hechas de elementos perecibles porque en cualquier momento la van a abandonar además también desarrolla hortecultura y domesticación de animales que son las formas primarias de la agricultura y la ganadería aquí se van a comenzar a dar cuenta por el uso de corrales en realidad quién o cómo se va a ir dominando la naturaleza poco a poco luego tienes el neolítico y en el neolítico las cosas cambian porque si bien es cierto en el neolítico no teníamos nada de producción nos manteníamos en la naturaleza en el mesolítico estábamos probando quizá tal vez no puede ser en el neolítico pues ya en realidad tenemos hombres y mujeres con establecimiento con propiedad que han descubierto una forma de producción una economía productiva llamada o basada en la agricultura y la ganadería cuando somos agricultores o somos domesticadores de animales o somos ganaderos ya tenemos que tener en cuenta que ya 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 vamos a ser sedentarios si yo soy sedentaria y siembro una hectárea de ají le digo a mi vecina ¿sabes qué? vecina ya me comí un poco de ají otro poco que te intercambio a ti tú me das tu papita yo también me necesito hay intercambio lo que se llama trueque pero también hay periodos en donde el excedente de producción que es el que yo tengo porque he producido mucho cosechado demasiado lo voy a guardar para momentos de emergencia y se llama la aparición del excedente de producción y por otro lado también están las actividades complejas que se realizan dentro de los lugares ¿no? entonces el paralítico no produce nada en el mesolítico con la justa se aprende y en el neolítico ya lo pones todo en práctica bien finalmente vamos con la edad de los metales mira tienes cobre bronce y hierro en ese orden en el caso del cobre es el metal más débil el menos resistente que nos va a servir básicamente para ser elementos de lujo con esto me refiero a solamente adornos y obviamente estoy haciendo hincapié en que se utiliza básicamente para el sistema religioso ¿no? no estamos hablando de profesionales de ejército ni de expansiones ni nada por el estilo luego tienes el bronce y en el bronce está la aparición de la moneda el comercio el estado la escritura cuando hablamos de la aparición de la moneda el clavo y el comercio hablamos entonces de una del inicio de una sociedad expansiva ¿por qué? si tú te has dado cuenta el comercio se hace siempre por el mar y al hacerse por el mar si yo no tengo una embarcación que sea lo suficientemente fuerte como para atravesar grandes espacios entonces lo que voy a tener simple y sencillamente es una poca proyección en cuanto al comercio ¿no? entonces ahora que tengo clavo puedo hacer una embarcación fuerte y puedo ir a lugares mucho más lejanos que me permitan dominarlos en diferentes espacios ¿no? en diferentes formas ahora bien también tenemos que hablar de de la aparición del Estado y recuerda que es justamente en el periodo sumerio-acadio ¿no? en donde vamos a encontrar la aparición de las ciudades-Estado esta aparición de las ciudades-Estado nos permite entonces digamos organizar a la población la organización de la población a través de una política determinada un sistema económico determinado lo conocemos como Estado y por supuesto la aparición de la escritura aquí nos vamos a detener un poco porque vamos a hablar de la escritura con el informe que es la primera en la historia universal y que proviene de la sociedad mesopotámica no confundirla con la que hemos visto para dividir la línea de tiempo y finalmente la de ayer y en la de ayer están las sociedades imperialistas también conocidas como sociedades expansivas imperialistas o esclavistas cuando hablamos de una sociedad esclavista decimos que esta es tal porque ellos reconocen a gran escala conocen y reconocen a gran escala el hierro por lo tanto profesionalizan el ejército y al hacerlo como el hierro es un mental indestructible entonces siempre están en el lado del ganador por lo tanto ellos van a entrar con su ejército profesional van a golpear al enemigo lo van a tomar prisionero y de esta manera van a expandirse y aparecerán sociedades esclavistas como Egipto o Roma bueno ahora nos vamos con las preguntas bien vamos con las preguntas pregunta número uno dice en relación a la investigación histórica establezca los elementos y características correctas el item número uno nos dice cuando un antropólogo recibe información sobre los mitos de creación de un pueblo agrafo esta información es considerada como una fuente material eso es falso mira las fuentes materiales son aquellas que pueden ser que son concretas o sea que yo puedo puedo tocarlas los textiles la cerámica no puedo tocar en el caso de los pueblos agrafos yo no puedo reproducir eso ni puedo tocarlo además va a cambiar y al cambiar la fuente ya va a comenzar a distorsionarse lo que sí podría pensar yo es que es una fuente de tipo oral y primaria pero no material la fuente material está dando por los objetos y esto no es un objeto por eso es falso ítem número 2 dice para demostrar el derecho legítimo de un miembro de la nobleza europea de la edad media para ostentar el cargo de rey éste debía dar a conocer su ascendencia genealógica la genealogía permite justificar de dónde de dónde proviene y como tú sabes en la edad media la atomización del poder con los señores feudales y demás hacía casi imposible saber de quién era hijo alguien y si reclamaba algún poder tenía que justificarlo a través de su ascendencia genealógica o de su árbol genealógico que dijera de dónde venía y por qué razón podía ser parte del gobierno entonces sí es cierto que en la edad media se propone ese tipo de instrumentos para llegar al poder eso es verdadero de acuerdo con la periodificación clásica la reforma protestante religiosa desarrollada en el siglo XVI se encuentra dentro del periodo de la edad media eso es falso dentro de la periodificación la reforma protestante se encuentra en la edad moderna en la edad moderna es que las ideas del humanismo y del renacimiento comienzan a ser media en la gente y por eso aparece la reforma protestante que es muy posterior a la edad media y la pregunta número 4 dice para entender un proceso histórico debemos comprender sus antecedentes de desarrollo y consecuencias de derecho estudiado eso es verdad eso es algo que no podemos negar porque yo no puedo hablar de muchos históricos y no sé de qué proviene cómo fue cómo se originó y tampoco puedo hablar o analizar analizar ellos no sé las consecuencias eso es lo que nosotros llamamos como factor contexto como una de las variables más importantes de la edad histórica por eso tu clave es la letra C 2 y 4 pregunta número 2 dice la especie predominante en él fue el Homo Nerventalensis que tenía una capacidad craneal semejante al hombre moderno Homo Sapiens este último desarrolló símbolos de creencia mágico-religiosas expresadas en por ejemplo bien el hombre de Nervental ya sabes está en el Paleolítico inferior medio y superior el hombre de Nervental está en el Paleolítico medio ¿no? el Paleolítico medio el Homo Sapiens luego te pregunta por el Homo Sapiens estuvo aumento de la capacidad craneana creencias religiosas expresadas en bueno los símbolos del Homo Sapiens ¿no? están o convergen en varias ideas están las veintas del Paleolítico las pinturas rupestres y para este caso están las pinturas rupestres que son símbolos de cacería de culto también al reno al oso entre otras cosas por eso tu clave es la letra C pregunta número 3 dice si bien las manifestaciones religiosas de los seres humanos las vemos expresarse desde el Paleolítico medio con los entierros funerarios pasando por el culto a la fertilidad observado en las culturas del Paleolítico superior ello también se desarrolla con los templos y centros de concentración de poblaciones con fines religiosos que surjan en el Neolítico tomando en cuenta el expresado identifica la afirmación correcta la religiosidad humana se fue complejizando con el paso del tiempo bueno eso es cierto con el paso del tiempo fuimos adoptando formas de culto totémicas animales de actividades etcétera y después fuimos puliendo eso la existencia de templos expresa una jerarquía de culto religioso bueno también las estructuras dicen mucho sobre todo cuando son formas piramidales quien es arriba quien es abajo quien es dominado los entierros funerarios expresan cultos de fertilidad femenina eso es falso esos cultos o entierros dan idea de vida después de la muerte es recién en la edad antigua donde se observa una complejidad religiosa no porque en la edad antigua si bien es cierto aparece con mucha fuerza la iglesia católica eso no quiere decir que sean los primeros que hemos tenido como parte de religiosidad hemos tenido a los antiguos egipcios del neolítico del mesolítico por eso tu clave es la letra B 1 y 2 pregunta número 4 dice el descubrimiento del metal en la prehistoria implicó importantes cambios de orden social uno de los primeros avances técnicos se produjo en el calcolítico que consistió en aplicar el fuelle y el soplador al horno neolítico ello permitió alcanzar temperaturas superiores a los 1000 grados con las que fue posible fundir el cobre e iniciar la verdadera metalurgia durante la edad de bronce el descubrimiento de la aleación del cobre y el estaño hizo que progresivamente se generalizara el uso del metal hasta convertirlo en un material preferido para fabricar numerosos objetos de uso cotidiano y por supuesto armas hacia el final de esa época los pertrechos de la aristocracia guerrera comprendían cascos escudos corazas espadas y otras armas ofensivas de bronce con el advenimiento de la metalurgia de hierro el metal se extendió a todas las capas de la sociedad sin embargo las armas de los príncipes de este periodo simbolizaron una vez más su poder este es el libro de la prehistoria y editores del instituto Galash de la revista de la república disculpa del año de la página 80 y te pregunta con base al texto podemos concluir que bueno una de las cosas que hemos estado viendo y que creo que ha quedado claro en el ítem de los metales es que siempre estamos apuntando algo ¿a qué estamos apuntando en los metales? a dominar pero para dominar necesitamos ejército y para el ejército necesitamos armas una de las características más importantes es que el desarrollo metalúrgico va a la par y permite el mejoramiento y la profesionalización del ejército que luego le va a pedir prometer expandirse o permitir expandirse por ello en tu clave en la letra E podemos afirmar el desarrollo metalúrgico que permite el aumento y la mejora de la producción de las armas básicamente tu clave es la letra E eso ha sido todo por esta semana no olvides que nos vemos en el siguiente capítulo en el siguiente capítulo no olvides que nos vemos Gracias.